La presidenta de Petropar, Patricia Zamudio, justificó la millonaria licitación para la provisión de regalos de la petrolera y aseguró desconocer los nexos que tiene la empresa ganadora con la de Bichos Riveros, la cual también había sido adjudicada con otro millonario contrato para publicidad. En conversación con Radio Cardinal, Patricia Zamudio confirmó que la empresa Mejor Promo S.A. ganó la licitación de merchandising, kepis, remeras, pañoletas, basureritos, entre otros, al presentar todos los requisitos y ofrecer la oferta más baja. El contrato establece un máximo de mil millones de guaraníes para proveer los regalos que entregará Petro para sus clientes. Esta misma firma, en diciembre de 2018, fue adjudicada para trabajos de cartelería en estaciones de servicios por un monto máximo de 6.525 millones de guaraníes. Mejor Promo ganó la licitación de merchandising, que es un mínimo de 500 millones y un máximo de mil millones. El merchandising incluye de kepis, remeras, pañoletas, las flanelitas, los basureritos. El consorcio no es proveedor de Petropar, el proveedor de Petropar es Mejor Promo. En mi caso, nosotros licitamos, se presenta una empresa, se evalúa. Mejor Promo ganó, fue la oferta más barata en el caso de merchandising. Nosotros estamos compitiendo en libre competencia con los emblemas privados, estamos compitiendo con ellos litro a litro, a diferencia de lo que históricamente Petropar siempre tuvo un volumen asegurado. Si Petropar tiene un volumen asegurado por una ley o por un decreto como tenía antes, yo no compraría ni un solo pañuelito, ni un solo basurerito, ni una sola nada. Al Petropar tener que competir como un privado más con los demás privados, tenemos que ponernos a la altura y tenemos que comprar. Lo llamativo del caso es que Mejor Promo S.A. integra un consorcio junto con la productora X, propiedad del conocido presentador del grupo Biersi, Orlando Bicho Riveros, quien en octubre pasado fue favorecido en una licitación de Petropar en la que, coincidentemente, también se presentó la firma Mejor Promo. Patricia Zamudio lo benefició con un contrato con tope de 945 millones de guaraníes. La titular de Petropar dijo al respecto que desconocía que ambas empresas integren el mismo consorcio. Por otra parte, Zamudio confirmó que la planta de Mauricio José Troche, en Guairá, dejó de trabajar porque ya no resta materia prima, caña de azúcar, y adelantó que recién en mayo se volverá a activar. La planta de Mauricio José Troche se cierra normalmente cuando termina la zafra. La zafra terminó, no es que se cerró la planta porque se cerró, terminó la materia prima, eso significa un fin de la zafra y es la primera vez que ocurre, que al principio de noviembre ya empezó a escasear la materia prima, entonces la planta trabajaba de manera intermitente, se apagaba, se prendía cuando se volvía a juntar un grupo de camiones para volver a ingresar. La planta molió 2 millones 500 mil kilos por día. Nosotros queremos reiniciar la zafra en mayo del 2020. Justificó el cierre temporal de la planta al indicar que supuestamente tanta materia prima hacía falta que hasta se tuvo que comprar alcohol de otras producciones en todo el país. Indicó que también las heladas jugaron en contra de la producción de caña de azúcar. El acelerador del aire acondicionado Mi Día provee un frío rápido. Congela el calor a velocidad maratónica. Mi Día hace tu vida más fácil. Represente y distribuye Britam S.A.